Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y bienvenidos a las noticias solo aquí en el dios de los autos inmortal. El concept car eléctrico de Mercedes, el Vision EQXX, ha roto su propio récord de autonomía que recordemos hace una semana fue de mil kilómetros con una sola carga pues acaba de romperlo. Después de viajar mil kilómetros en una sola carga a principios de este año, el concepto Mercedes-Benz Vision EQXX ha batido su propio récord con una carrera de 1202 kilómetros con una sola carga entre Stuttgart, Alemania y Silverstone, Inglaterra. Durante el viaje, el Vision EQXX prometió un consumo de energía de 7.5 millas por kilowatt hora, dijo Mercedes el jueves en un comunicado de prensa. El viaje involucró 14 horas y 30 minutos de manejo durante dos días con una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, dijo el fabricante de automóviles. Mercedes envió el Vision EQXX en este segundo viaje de larga distancia para probarlo en diferentes condiciones. El primer viaje realizado en abril llevó al automóvil desde Stuttgart a través de los Alpes hasta la Riviera Francesa en un clima primaveral, refrescante, relativamente neutro. Este viaje no involucró el uso de energía más agresivo y el frenado regenerativo del cruce alpino, pero los conductores tuvieron que lidiar con temperaturas más cálidas y un mayor tráfico alrededor de Stuttgart y en el sureste de Inglaterra, según Mercedes. Si bien el aire acondicionado se usó durante unas 8 horas de viaje, tuvo un efecto mínimo. En el consumo total de energía, afirma el fabricante alemán. Diablo, señoritas, esto es ingeniería de electricidad y ahí va al siguiente nivel. Recordemos también que tiene un panel fotosensible en todo el techo de este carro que le permite recuperar un poquillo de energía de la luz solar, así que eso también podría tomarse en cuenta para esta tremenda autonomía que logra. Claro que no va a ser brutal, probablemente de los 1202 kilómetros, unos 70 kilómetros fueron dados por el panel de energía solar, pero carajo, la tecnología está y está avanzando. El Vision EQXX viajó a través de Alemania y Francia hasta Calais, donde fue cargado en el tren Eurotunnel para un viaje por debajo del canal de La Mancha. Luego los conductores tomaron la autopista M25 hacia Silverstone, con una parada en la base de Fórmula 1 de Mercedes-Benz en Berkeley. Luego el automóvil dio 11 vueltas a la pista de Silverstone en manos del piloto de Fórmula E, Nick Debries, alcanzando su velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Presentado en enero en el Consumer Electronics Show de 2022, el Vision EQXX logra un alcance impresionante al optimizar todos los aspectos del automóvil, desde el software y la aerodinámica hasta los motores y los materiales. Mercedes recurrió a todas las diversas divisiones para su máxima eficiencia de automóvil, incluido el equipo de Fórmula 1, ¿eh? Porque claro que la aerodinámica y toda la dinámica de este vehículo en general han sido trabajo de ellos. Un coeficiente de arrastre alrededor de 0.17 supera la calificación de 0.20 del Mercedes-Benz EQS, que tiene la calificación más baja de cualquier vehículo de producción. Ojo, este Vision EQXX todavía no es un vehículo de producción de masa, por eso no va a ser el que tenga la calificación de coeficiente de arrastre más bajo del mundo todavía. Un difusor trasero extensible eléctricamente ayuda a reducir la resistencia del viento, mientras que las versiones aerodinámicas integradas funcionan como una serie de válvulas de refrigeración y bombas de agua para mantener la temperatura óptima para las baterías y la unidad de transmisión. Para ayudar a reducir peso, los ingenieros utilizaron herramientas de software para crear piezas con alta resistencia utilizando la menor cantidad de material posible, similar a lo que hemos visto en la empresa emergente de hipercoches Singer, que básicamente imprime mierda en fiebre de carbono y con eso alman su carro. Bueno, menos es, los está copiando. El Vision EQXX también tiene un panel solar integrado para suministrar energía, algo que también proponen otras empresas pequeñas recién arrancando en el mundo automotriz que ya hemos mencionado antes, como Apterra, Lightgear y Sono. No se espera que Mercedes lance una versión de producción para esto del Vision EQXX, por lo menos no por el momento, recordemos que la performance aún es mala, o sea, el carro logra 1200 kilómetros de autonomía entre carro y cara, pero sería muy caro de comprar. Muy caro de comprar para un carro que hace de 0 a 100 kilómetros por hora en 10 segundos, y luego las 140 kilómetros por hora, no, sinceramente a nadie le va a interesar eso. Pero dado que el fabricante de automóviles apunta a ser totalmente eléctrico para 2030, esperemos ver parte de la tecnología de este concepto en futuros autos de producción en masa de Mercedes. Y por favor, ese diseño, ese diseño tiene que prevalecer. Al final el día del diseño es todo lo que tiene que ver con aerodinámica. Y algo me dice que lo vamos a ver en las siguientes generaciones eléctricas del AMG GT, por lo menos en la versión Sedan Sport Coupé, en donde podríamos ver algo similar a esto, pero claro, no con 1200 kilómetros de autonomía entre carro y carga, quizás solamente unos 400 o 350 kilómetros de autonomía, pero carajo, millones de caballos de fuerza eléctricos debajo de, no del capó, sino del piso. Carajo, eso suena muy mal. En fin, es el futuro eléctrico. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos, oficina en Facebook y todo como el Dios de los Autos. Manténganse enganchados a mis otros canales, el Dios de los Autos, mi canal principal, el Dios de los Autos, Inmortal, el Dios de los Autos, mi canal principal, el Dios de las motos, mi canal de motocicletas y el Dios de los Autos, Imparable. Por supuesto, no dejen de suscribirse a mi contenido solo para miembros de mi canal principal, el Dios de los Autos, con un video nuevo, exclusivo para miembros, todas las semanas. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos, ¡Gracias por ver el video!